Gracias a todos los asistentes, un placer volver a estar en un evento como este un año más. Nosotros, como decía Juan Carlos, venimos con un caso de éxito, con un cliente con el cual tenemos una relación muy estrecha desde hace muchos años, pero antes nos gustaría presentaros una novedad que desde ayer está implementada en la compañía y hemos pensado que qué mejor escenario que este para poderla enseñar. No es un nuevo servicio, sino que es una evolución de cómo estamos desde la compañía tratando la última milla y sobre todo la información de la última milla hacia vuestros destinatarios y hacia los destinatarios de las compras online. Para empezar, a mí me gustaría facilitaros un dato que seguro que conocéis y que tenéis muy por la mano, que es el siguiente. El 51% de los compradores online no volverían a comprar en un e-commerce tras una mala experiencia de entrega. Esto creo que es un dato más que público, demoledor y que debe hacernos reflexionar a todos. Uno de cada dos compradores no volvería, es decir, lo habéis perdido y nunca más va a volver a acceder. No solo eso, sino que además el 52% de estos compradores utilizan las redes sociales y todo lo que tienen a su alcance para hablar de esa mala experiencia. Por lo tanto, si le sumamos al dato las consecuencias que tiene, entendéis y entendemos que tenemos que trabajar mucho en la última milla y en la información que facilitamos en esa última milla. Desde la compañía, pues un gran de retos, desde la distribución, desde la logística, para poder asumir las distribuciones capilares del e-commerce, ¿verdad? Mira, ofrecer alternativas en la entrega, fundamental. Creo que durante la mañana de hoy lo estamos hablando una y otra vez. Para evitar entregas sin fricción, entregas limpias, entregas con toda la información posible que evite tener a clientes insatisfechos. Mejorar es obvio la experiencia de entrega y por lo tanto estaréis mejorando la experiencia de compra de vuestros clientes, el customer experience que tanto estamos escuchando hoy en día. Ayudaremos a aumentar la recurrencia de compra, fundamental. Si conseguimos adaptarnos a estos retos, aumentaremos la recurrencia de compra y ganaremos promotores, ganaremos prescriptores. Y en esta línea es donde la compañía, donde Nacex, está actuando de una manera estratégica y de una manera muy consciente. Tenemos que mejorar los datos primeros para poder ser capaces de atender a los retos que el sector, que el e-commerce nos está poniendo encima de la mesa. Por lo tanto, me gustaría aprovechar el foro para presentaros mi entrega preferida. Ahora, insisto, es un nuevo servicio, es una evolución del nuevo servicio que hace referencia a cómo desde la compañía estamos tratando la información y los datos que ofrecemos a vuestros compradores para poder gestionar de la mejor manera posible la última entrega, el último paso de ese pedido que ha comprado. Veréis, con mi entrega preferida, el destinatario, vuestros compradores, podrán decidir dónde y cuándo recibir los envíos. En el mismo momento. Y lo haremos enviando una notificación el día previo al día de entrega objetivo para que vuestro comprador, para que el usuario, pueda seleccionar entre diferentes opciones y pueda personalizar esa entrega. Una de las opciones, la primera opción, podrá elegir un punto en Nacex Shop entre más de 800 puntos donde pasar a recoger la expedición. Sabéis que la entrega en domicilio particular tiene los ratios de entrega, los ratios de éxito de primera entrega que tiene y es la que es y eso no lo podremos controlar, pero podremos, como decíamos al principio, ofrecer alternativas a la entrega. Desde la compañía, más de los 800 Nacex Shop a vuestra disposición para que vuestros compradores puedan pasar a recoger el envío que están esperando en lugar de tenerlo pendiente en el domicilio. Y esto es algo importantísimo porque, en contrapartida de lo que tenemos concebido y la idea que tenemos, una de las principales ventajas es que el envío está disponible desde primera hora. Es decir, no tengo por qué esperar a que un mensajero llegue a mi domicilio y venga a las 11, 12 o 5 de la tarde. El poder seleccionar ese mismo punto Nacex Shop me permite ir a primera hora a un punto y tenerlo disponible desde primera hora de la mañana. Otra de las opciones que ofrecemos es cambiar la fecha. Evidentemente, nos adaptamos a las necesidades de vuestros compradores, de los usuarios. Si la fecha que tenemos pendiente ir, viajo, no estoy, tengo que cambiarla, la aplicación va a permitir que podáis elegir una nueva fecha de entrega. Y, por lo tanto, si puedo elegir dónde recogerlo, si puedo elegir un día en el cual me va bien que pasemos o ir a recogerlo en un punto, evidentemente podré elegir una hora. Tendré la capacidad de poder elegir una franja horaria donde recoger el envío que estoy esperando. Sumado las tres alternativas de entrega a los datos que os he dado al principio, entendemos que la fricción está en la última milla en la información, debe reducirse a la mínima expresión. Desde la compañía estamos trabajando muy, muy bien en ello. La persona que nos acompaña a continuación es un buen conocedor de los servicios de la compañía. Por lo tanto, y como hacemos desde la compañía, todos los servicios que lanzamos al mercado siempre están pensados por y para nuestros clientes y, en este caso, por y para vuestros clientes. Para poder evitar fricción, para aumentar recurrencia de compra, etcétera, etcétera, Nacex tiene el placer hoy de presentaros mi entrega preferida. No me enrollo más y doy paso al invitado que nos acompaña en la mañana de hoy, Toño Escartín, es co-founder de Fanidelia. Toño. Gracias. Gracias. Buenos días. Bien, como os decía, un placer acudir a este tipo de eventos con clientes como Fanidelia, en este caso. Os decíamos que os queríamos presentar el caso de éxito. Con Toño tenemos una relación especial porque es de esos e-commerce, de esas páginas web, de esos comercios en los que hemos visto crecer. Por tanto, Toño, nos gustaría, por favor, que nos explicaras, que les explicaras cómo fueron esos inicios allá por el 2011. Bueno, nosotros siempre nos preguntan por la idea, porque es curioso. Nosotros nos dedicamos a vender disfraces, que parece que es algo que nunca nadie compraría por internet o en muy pocas ocasiones. Y al final, la realidad es que es un mercado muy grande y que nos resultó relativamente sencillo de detectar. Al final, nuestra historia viene de dos amigos de toda la vida, que estaban en un momento laboral determinado, en un momento de crisis, donde, bueno, al final nuestro perfil, somos gente inquieta, de distinto perfil en realidad, que eso nos hace muy complementarios. Y lo que tenemos era ganas de montar algo, ¿no? Buscamos un buen nicho. El tema de los disfraces, al final hay herramientas en internet que te permiten detectar estos nichos. Nos lanzamos a la piscina y poco a poco salimos adelante, ¿no? Permitirme ubicar dónde se encuentra hoy Fanny Delia, cinco o seis años después del nacimiento. Lo leo porque son números al final que hay que tenerlos muy presentes. Más de 250.000 envíos generados en el último ejercicio, más de 10 millones de euros de facturación. ¿Cuál crees, Toño, que ha sido la clave de vuestro éxito? Bueno, nosotros en el contexto que nacimos, la diferencia principal con el resto de competidores era que éramos el primer pure player online, ¿no? Éramos el único comercio puramente electrónico. Y eso al final lo que nos hace es diferenciarnos en el foco. Nosotros, todo nuestro foco está puesto en captar tráfico, ¿no? Como dice el responsable de Funidelia, en traer señores y señoras que compren a la web, que esa gente compre, al final convertir, tomar medidas para que esa gente convierte y sobre todo dar un servicio excelente para que el máximo número posible de personas que han venido a comprar a la web acabe repitiendo, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, entra en Acex dándonos un servicio excelente. Entonces, al final, tener ese foco nos permite medirlo absolutamente todo y todo lo que queramos. Evidentemente, todo, todo no lo vamos a medir, ¿no? Pero medir eso lo que nos permite al final es ser muy exigentes con las métricas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, a nivel de servicio de proveedores de transporte, nosotros medimos los ratios de entrega en distintas provincias, en distintos códigos postales. Y eso al final nos permite ser muy exigentes con nuestros partners, ¿no? Bueno, os encontráis actualmente en un proceso de expansión muy importante para la compañía. Estáis en más de 20 países presentes. ¿Cómo está siendo este proceso, este paso de vender exclusivamente en España a salir al exterior, de internacionalización de compañía? Bueno, pues, el principal descollo que tenemos, el principal estado en el que nos encontramos es que, al final, nosotros competimos contra competidores locales. Pues, competidores locales, básicamente, la principal ventaja que tienen sobre nosotros es que su producto está más cerca de nuestros clientes, de nuestros clientes compartidos, ¿no? Entonces, nosotros, evidentemente, tenemos un problema de tránsito en la distribución que es difícil de resolver y que intentamos compensar con otro tipo de cosas. No siempre es posible y, por eso, lo que intentamos hacer ahora es ofrecer más servicios que el transporte terrestre normal. Estamos ofreciendo más transporte express, aunque tiene un coste mucho más elevado y jugar con ese coste, pues, también supone un inconveniente. Estamos intentando acercar el producto. Ahora mismo, todo el producto sale desde España, desde nuestro almacén de Logisfaction en Guadalajara. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser distribuirlo en tres hubs, ¿no? Vamos a montar un almacén en Alemania para distribuir el centro de Europa y vamos a montar un almacén en Panamá para distribuir en toda América, ¿no? Entonces, principalmente, a nivel de distribución, el problema es el tránsito. Nos habla de Alemania, de Panamá para Latinoamérica. ¿En cuántos países estáis presentes actualmente? Pues, ahora mismo, nosotros estamos presentes localmente y cuando digo localmente es tener un dominio propio, una moneda propia, condiciones adaptadas, en 26 países, pero que debemos acabar junio con 30. Y luego, además, estamos en una etapa de prospección de nuevos mercados en los que ahora mismo tenemos 85, 90 mercados activos en los que estamos teniendo ventas prácticamente cada día y en los cuales tenemos que elegir cuáles van a ser esos siguientes que complementen estos 30 actuales. Cada país es diferente, cada mercado es totalmente diferente. Lo que sí que es cierto es que en común hay un tema que es vital para vosotros y vital para nosotros, que es la estacionalidad, ¿no? ¿Qué importancia le dais a cómo se debe gestionar la logística, la distribución en estas épocas pico de estacionalidad en la compañía? Bueno, para nosotros la idea fundamental del negocio, y esto sí que es más particular incluso en nuestro sector que en otros sectores de e-commerce, aunque en todos se cumple, es que nuestro producto es para un día concreto. O sea, el disfraz es o para carnaval, o para Halloween, o para cumpleaños del niño, o para la fiesta que tengo el viernes. Entonces, o lo tengo ese día, o no lo quiero. Si no lo quiero, evidentemente lo voy a devolver. Para nosotros una devolución nos supone un coste elevadísimo. Hemos hecho un esfuerzo logístico, normalmente nosotros financiamos el transporte, hemos hecho un esfuerzo de marketing para captar un cliente que a la postre va a ser un cliente descontento y encima nos va a generar futuras pérdidas de clientes. Entonces, nosotros lo único que no podemos permitirnos es una devolución. Evidentemente tenemos devoluciones, como todos los sectores, pero lo que tenemos que intentar es que esa tasa de devolución sea la mínima posible debido a la insatisfacción del cliente por el plazo de entrega. Entonces, la idea fundamental es que nuestros proveedores de transporte tienen que ser súper estrictos en cumplir el plazo de entrega estipulado. Hablas de compromisos de entrega, de un producto muy concreto para una fecha muy concreta de entrega. Y es verdad que ahí es donde Nacex y la compañía se sienten más cómodas, en poder asumir este tipo de retos, donde tienes que ser muy concreto, planificarlo muy bien. Dentro del abanico de servicios que nosotros os estamos ofreciendo actualmente, ¿cuál es ese producto, ese servicio que es crítico para vosotros realmente? Insisto, para nosotros lo crítico es cumplir el compromiso de entrega de 24 horas que nos ofrece Nacex en Península. Y básicamente eso es lo que le pedimos aquí. Y es de agradecer la proactividad que tiene Nacex en que este compromiso se cumpla. Al final, yo creo que todos somos conscientes de que la realidad en el día a día de los clientes es muy dispar. Hay clientes que quieren el pedido en su trabajo y el transportista no llega en hora. Salen multitud de situaciones e incidencias diariamente. Entonces, nosotros una de las cosas que más agradecíamos de Nacex es eso, la proactividad a la hora de resolver las incidencias. Muy pocas veces nos tenemos que meter desde nuestro servicio de atención al cliente a resolver incidencias de transporte. Y eso es de agradecer. Estamos comentando la importancia de la estacionalidad, tanto la vuestra como al final la del mercado. Hablando de Halloween, de Carnaval, hay que sumarle los Black Friday, épocas de Navidad. Entonces, cuando juntamos todos estos escenarios, lo crítico de la logística, entendemos que ahí tenemos que ir muy de la mano planificando, pudiendo ofreceros alternativas desde el minuto uno y planificándolo con un planning muy desarrollado a nivel operativo. Correcto. Nosotros, por poner algún número para que lo entendamos, el lunes antes de la semana de Carnaval sacamos del almacén 11.000 pedidos este año. Sacar 11.000 pedidos no significa solo haber vendido 11.000 pedidos, lo difícil viene después. Lo difícil viene prepararlos, por un lado, que hay que conseguirlo, y por otro lado, que esos pedidos se entreguen en tiempo y forma. Al final, entenderemos que si esos 11.000 pedidos, 4.000, 5.000, van, por ejemplo, para un solo operador que puede ser Macex, hay que planificar esa operación con tiempo. No podemos, porque al final no caben 5.000 pedidos en una furgoneta que viene a recoger a las 7 de la tarde. Hace falta trabajar muy de la mano con planificación a días vista. Al final, entiendo que el operador, esto lo desconozco, pero me lo imagino, tiene que preparar sus recursos, tendrá que contratar gente, tendrá que externalizar repartos, tendrá que hacer un montón de cosas. Y al final, son cosillas que desde la perspectiva de cliente, hablando de funideria como cliente, no tienes en cuenta que al cliente de funideria no le importan, porque al final, al cliente de funideria, a la madre que ha comprado un disfraz para su hijo para la fiesta del colegio antes del carnaval, le da igual que no haya cabido el paquete en el camión. Es que ese no es su problema, y tiene toda la razón. Es nuestro problema, aunque sea un problema al final del operador. Pues hay que trabajar de la mano con nuestros partners para cumplir ese compromiso. Esto es crítico, y lo estamos viendo durante la jornada de hoy, durante toda la mañana. Ser capaces de planificar todo el ejercicio y el period muy concreto y muy puntual de la compañía, desde las empresas de distribución y transporte, tenemos muy presente las necesidades de nuestros clientes. Hablamos de servicio, veíamos ahora con mi entrega preferida las opciones y alternativas que damos a estos destinatarios para poder personalizar, elegir dónde y cuándo pueden recibir su envío, en este caso su disfraz. Uno de los servicios que ofrece Funidelia, desde el principio, es la entrega en Afex Shop, en estos más de 800 puntos de entrega de drop points que comentábamos. ¿Cómo estratégico es este servicio dentro del porfolio de productos que nos ofrecemos? Bueno, al final nosotros lo utilizamos como claim de marketing también, porque al final nosotros hemos decidido, es una estrategia nuestra, lo promocionamos más barato que el resto de servicios, pero al final es una alternativa más para el cliente, y eso siempre es bueno, y más en el mundo que vivimos ahora mismo, que nadie tiene tiempo y nadie tiene unos horarios definidos y es complicado cumplir con las expectativas del cliente. Al final en España está empezando a suceder, nosotros tenemos la perspectiva de que en Europa todo sucede con muchísima más asiduidad en países como Alemania o Reino Unido, pero en España nosotros tenemos un altísimo porcentaje de entregas en punto de entrega, porque al final para el cliente es muy cómodo recoger en el momento que le vaya bien, y además tiene la ventaja que comentaba antes Xavi, que es que desde primera hora de la mañana el pedido lo tiene en un punto de recogida y no tiene que esperar a que a última hora de la tarde, si la ruta del mensajero es así, pues que se lo entreguen. Hay unos tips muy concretos a la hora de la distribución que veíamos también hace un momento, ofrecer alternativas de entrega, servicios 24 horas, servicios 48 horas, entregas premium antes de las 10 de la mañana. Sois un usuario, claro, de estas entregas urgentes, porque al final esos pedidos de última hora tenemos que entregarlos al día siguiente, y en muchos casos tienen que estar entregados antes de las 12 de la mañana, porque como comentaba Toño y como funciona vuestro sector, es fundamental que lleguen para ese día. Nosotros ofrecemos y tenemos otro tipo de servicios, que al final son servicios que forman parte del abanico de la distribución y que tenéis que ofrecer a vuestros clientes. Servicios como los cambios, esos problemas que suceden a veces con las tallas. Explícanos cómo estáis cubriendo esto actualmente. Sí, bueno, nosotros es un problema recurrente de todo lo relacionado con el textil, equivocarte en una talla o incluso tener algún problema. Evidentemente nadie es perfecto, nosotros tenemos problemas todos los días, problemas ocasionados por nosotros o por los fabricantes, pero indirectamente son por nosotros, que hay que resolver. O sea, al cliente, como he dicho antes, le da igual quién haya ocasionado el problema, el problema lo tiene contigo. Entonces, hay muchas veces que dar una solución en tiempo y forma al cliente, incluso es mucho mejor que el cliente haya tenido el problema y se lo haya resuelto y haya visto que has hecho por resolverlo, que todo ha ido perfecto. Parece que perdura un poquito más en la memoria. Nosotros utilizamos el servicio de cambio de Naces para cualquier incidencia que tengamos con un cliente. Estamos trabajando para ofrecer el cambio de talla gratuito. No es algo que no hagamos porque Naces no lo permita, sino que sí que lo permite, pero nosotros estamos viendo la manera perfecta de integrarlo en nuestra experiencia de compra y de poscompra, que es un poco lo complicado. Y luego, al final, también las devoluciones. Tenemos que ofrecer una alternativa para el cliente lo más sencilla posible. No vamos a dejar al cliente que se busque la vida para devolver como pueda, sino que hay que darle facilidades para que, aunque en este momento no le hayamos satisfecho, quizá en el futuro pueda volver a repetir. Para eso hay un servicio de Naces de devolución y, aunque nosotros no lo utilizamos, tendremos que utilizarlo pronto, se puede devolver en un punto de recogida. Para cerrar el círculo, hablábamos al principio de las alternativas de entrega. Os hemos presentado cómo intentar minimizar esta fricción en la última milla. Ahora Toño comentaba las devoluciones, los servicios cambios. Al final, no deja de ser otra cosa que cerrar el círculo de la experiencia de compra. El último tip en este sentido es la información. Desde la compañía nosotros hacemos bandera de que ponemos todos los recursos siempre a disposición de nuestros clientes trabajando con un dato único y toda la información de la que dispone la compañía se la ofrecemos a los clientes para que vosotros, a su vez, la podáis poner a manos de vuestros consumidores. Eso es crítico y es fundamental, ¿verdad? Sí, es correcto. Nosotros, además, yo soy ingeniero, tengo una componente técnica muy grande y aprecio ciertas cosas relacionadas con la tecnología, pues creo que antes que mis compañeros. Entonces, desde siempre yo, con Nacex, una de las valores añadidos que he visto es que tecnológicamente nos permite hacer casi cualquier cosa con la información. Tenemos una trazabilidad excelente. Al final, hay multitud de estados intermedios de seguimiento de un pedido internos que podemos traducir a estados de seguimiento para que el cliente los entienda. Podemos ver qué pasa cuando hay una incidencia en tiempo real. Todo esto, pues al final, si lo conseguimos trasladar al cliente, es una mejora de la experiencia post-compra brutal. Todo esto, para nosotros, que haya una capacidad tecnológica para hacerlo, es fundamental. Y, por último, nos gustaría, aprovechando la experiencia de éxito, además, en el caso de Fanidelia y con Toño al frente, que nos dieras, si puede ser, algunos consejos o qué es lo que dirías tú a todos aquellos emprendedores que tienen en la mente lanzar un e-commerce y entrar en este mundillo. ¿Qué consejos le podrías dar? Bueno, fórmulas mágicas no tengo, ni creo en ellas ni creo que sean buenas. Pero, bueno, al final, cada uno tiene que pensar en sus necesidades. Entonces, en nuestro caso, vimos muy pronto que esto es un negocio de volumen. Si es un negocio de volumen, necesitamos tener una gran profundidad de catálogo para tener muchas referencias que vender y necesitamos venderlas en el máximo número de sitios posibles. Entonces, la internacionalización es un más. Esas dos cosas, al final, detectar tus palancas de crecimiento y mover cosas, ejecutar, para hacerlo. Yo sí que soy muy fan de Pareto, ¿no? Habla siempre del 80-20. El 80% de los resultados se consiguen con el 20% de los esfuerzos. Pues, al final, hay que poner foco en ese 20% de los esfuerzos y morir a ello, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos ha servido y, de hecho, una de las cosas en la que hemos mejorado constantemente. Y luego, bueno, otra cosa que creo que hay que hacer, y normalmente cuando hablo con colegas de otros sectores, ¿no? Para mí es delegar en la gente que sabe hacer las cosas que tú no haces bien, ¿vale? O sea, al final, uno no puede llegar a todo. Y eso, de nuevo, va con el 80-20, ¿no? Hay cosas que los profesionales las hacen mejor que tú. Pues, Nacis lleva no sé cuántos años, disculpa, haciendo esto y, evidentemente, lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Nuestro proveedor de logística integral, que es Logis Fashion, lleva muchos años haciendo esto y lo hace muchísimo mejor que nosotros. Pues, si no es absolutamente core para diferenciarte, porque la logística es core para nosotros, pero no para diferenciarnos, porque, al final, cualquier competidor puede tener de partner de la Nacis, no hay ningún problema. Delegalo, delegalo completamente en ellos, ¿no? Bien. Espero que haya resultado interesante, poder aprovechar los consejos de coño. Escucha, una experiencia de cliente fundamental en la compañía, experiencia de partner para nosotros, muy de la mano siempre de nuestros clientes. Os decía cuando presentábamos mi entrega preferida, son, al final, evoluciones que hacemos de nuestros servicios, los servicios complementarios, que las hacemos siempre pensando por y para nuestros clientes. Toño, muchas gracias. Un placer de poder compartir este ratito contigo y nos vemos pronto. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.